Comparación de nombres de las técnicas, hoy vamos a comparar las traducciones de las técnicas de la secundaria Raymon solo, tomaremos las técnicas de Raymon 1 y 2, también daré una pequeña opinión personal. Aquí todos sabemos quién gana pues en castellano, tiene la traducción buena para esta técnica realmente no sé por qué en latino la llamaron Mano Fantasma tal vez para no tener problemas con la religión pero lo dudo. No hay nada que decir solo disfrutar que ambas estuvieron bien. Aquí gana latino porque la palabra crash se traduce como chocar y uno de sus sinónimos es impactar así que impacto dragón sería la mejor traducción, pero por parte de castellano poner remate es como decir tiro de dragón. Así que se basaron más en cómo se representa la técnica pero está bien. TORNADO TORNADO DRAGÓN Pues aquí está bien traducido pues ambos se llama TORNADO DRAGÓN pero en latino a veces solo decían el nombre de sus técnicas a lo de impacto dragón y tornado de fuego como acaban de ver pero esto en ocasiones. TORNADO DRAGÓN Aquí ninguno de los dos dio la buena traducción a la palabra optosidi pues esta es traducida como caída o caer, la traducción exacta sería caída relámpago. En latino no sé dónde sacaron lo del gol y en castellano parece que se basaron en cómo se veía la técnica pues Goenju usa a cabellama como un trampolín. TORNADO 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 Todo bien con ambas pero hay algo que no cuadra pues en los juegos a esta técnica se llama relámpago salton y se supone que el doblaje en castellano se basa en el doblaje de los videojuegos. O sea que faltaron a su propio doblaje y esto creo que va a pasar más adelante. TORNADO 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 TORNADO